Hola amigos inversionistas, hoy me encuentro en este gran proyecto Choma Bay con nuestra representante Juanita que nos va a hablar de este magnífico proyecto. Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tal como tú lo dices, va a ser un proyecto nuevo. Estamos muy emocionados de lanzar en esta hermosa isla, en Norvigelich, un proyecto que solamente va a estar a dos millas de la playa. Proyecto pequeño, 25 pisos de altura vamos a tener y la entrega va a ser en aproximadamente dos meses. Es algo particular, la mayoría de las ciudades van a tener vista hacia el norte de la Bahía Biscayne y también hacia el sur. ¿Qué tan lejos estamos de los aeropuertos? ¿Cómo puede ingresar este lugar a esta isla? Mira, muy buena pregunta. Estamos a la altura de la Collins con 71 sillones de este y si piénselo, estamos a la altura de la Biscayne 79 o la 95 con 79. Está hasta solamente 20 minutos del aeropuerto de Naciones Unidas de Miami y es aproximadamente 35 minutos del aeropuerto de Naciones Unidas de Puerto Rico. ¿A cuánto estamos de aventura? Porque tengo entendido que el racline va a pasar por ahí, ¿no? Sí, señor, el racline ya está en aventura y estamos a 20 minutos de aventura. Acá estamos nosotros y aventura estamos acá. Entonces estamos muy bien ubicados. Háblame de las características de cada apartamento. ¿Qué amenidades va a tener el edificio? Mira, este es un edificio del rumbo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener amenidades como un Haman Spa, un spa para mascotas, un cuarto de los para niños, un wine club. Vamos a tener un Cigar Room. Tenemos amenidades como un Cigar Room espectacular y nuestra amenidad principal que es la piscina va a estar ubicada en el piso 25. ¿Por qué en el piso 25? Porque como estamos ubicados en el nariz, al estar en el rufto, todos los residentes van a tener pista de 360 grados tanto del norte, del sur, del este y del oeste de la país. ¿Cuál que me haces la experiencia aquí en el sur de la Florida? Antes eran conocidos como Shoma Homes. Hace 5 años se unieron con Rileire y empezaron a desarrollar edificios de uso mixto que nosotros vamos a tener nosotros en el norte del hecho de Shoma Bay. Un edificio de uso mixto. A primer refiero, uso mixto es comercio y residencia. Aquí también en Shoma Bay vamos a tener comercio. Ya vamos a tener un punto de 36 mil cuadrados. Vamos a tener aproximadamente 6 mil mil cuadrados de locales que ahí vienen pura vida, estamos muy seguros. Y también vamos a tener desde el rufto el Shoma Bay. Para nuestros amigos inversionistas, esto va a ser apartamentos para residencia, renta larga, rentas cortas. Mira, esto es un edificio residencial, 300, 300, 300 unidades. Pero la restricción de renta son mínimo 30 días, 12 veces al año. ¿Por qué? Porque queremos que sea un edificio para personas que quieran vivirlo a largo tiempo, pero también el inversionista pueda poder trabajar su vida y venir cuando quiera. ¿Cómo nuestros inversionistas pueden adquirir un apartamento el día de hoy? Mira, muy fácil. Nosotros en este momento estamos todavía en una etapa de reserva. Se reserva la unidad. No hemos entrado a contrarla. Necesitamos, dependiendo del tamaño de la unidad, 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil dólares que se reservamos tu vida y estaremos pasando a contar en aproximadamente 45 días. Bueno amigos inversionistas, ya tienen todos los datos para que comiencen a llamarme. Mi nombre es Francisco Ángel. Comunícame por medio de este canal al 203-887-2298. Gracias. 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 Gracias.